Esta nota habría quedado bien bonita si se tratara del último de los últimos miembros del estado mayor presidencial en recibir un ascenso, algo excepcional. Pero no. Como meme de Leonardo DiCaprio, Ebn se puso a regalar más de un centenar de ascensos, y así la cosa ya no es tan especial, pero como negárselos, ellos cumplieron con su misión, aseguró el presidente Kebapa Juárez. Para despedirse del estado mayor presidencial, el buen Ebn aplicó la de hijo manchado en 10 de mayo, y puso a los elementos a desfilar en pleno campo Marte. Como sea, los efectivos dejaron ver las de cocodrilo en sus rostros, na, y con el nudo en el pescuezo oyeron las palabras que su jefe directo, el general Roberto Miranda, ofreció al mandatario saliente, iba a poner presidente, pero no, por eso de las cacofonías. Usted será, a partir del 1 de diciembre, el último presidente que habrá tenido un cuerpo especial de seguridad integrado por elementos de las Fuerzas Armadas, le recordó Miranda a Ebn, quien devolvió el sentido discurso señalando el profesionalismo y lealtad, de los militares, quienes siempre velaron por la seguridad de la vasta estirpe presidencial comandada por él y la gaviota, y claro, completada por todos los gorrones que formaron el séquito que andaba para todos lados con los usodichos. Siempre llevarán consigo la excelencia, el orgullo y el honor de haber sido parte de esta institución única, les dijo Ebn a los del estado mayor presidencial, luego de haber repartido ascensos como bolo de padrino en bautizo, pues de algo les servirán ahora que se dio a conocer que los elementos que conformaban las secciones que se encargaban de logística y seguridad se convertirán en miembros del segundo batallón de servicios especiales, y quienes se la pasaban en el hangar presidencial ahora dejarán de ponerse relax, ya que serán enviados al sexto grupo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. No es que uno creo que antes no chambeaban, pero hasta se oye como que los del estado mayor presidencial sudarán más de lo acostumbrado, pues de resguardar a los mis reyes que habitaban los pinos, así como a los funcionarios de alto octanaje, de la administración de Ebn, ahora serán parte de brigadas y batallones de la policía militar, Bueno, incluso los del centro hospitalario del estado mayor presidencial dejarán de atender exclusivamente a los funcionarios FIFIS, y ahora darán servicio como hospital de zona. En esta administración los del estado mayor presidencial se aventaron 68 giras internacionales, 513 por el interior del país, y más de mil eventos en la Ciudad de México. Ahora a ver para qué se le requieren los puestos enviados, pero bien, mientras se encuentran en sus nuevas chambas, podrán recordar las últimas palabras de Ebn, puedo afirmar, integrantes del estado mayor presidencial, que han cumplido con su labor a cabalidad. Misión cumplida punto 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 o lo que es lo mismo, fue bueno mientras duró. ¡Suscríbete al canal!